Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Tengo razón Cantarle a Dios De corazón Oh Cant aleluya Cant aleluya Cant aleluya Cant aleluya Vamos a cantarlo una vez más Cántale a Dios de corazón Cant aleluya 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 Padre Salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de Vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga, mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares, mi congreso en el Tarbenáculo de BNC. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, del Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo, vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero. Y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas, para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba, no valoraba lo que tenía a su lado y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venían cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que querían enseñarse con ellos, con el mayor que le iba a matar, bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas, que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo, tía, no hagas eso, que ese es el diablo, la brujería es del diablo. Pero en el momento de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba, estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía a mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mis sobrina, ore por mí, ore por mí, pero en ese ore por mí, venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar. Ah, fuma, tabaco, hace cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije, no, señor, porque eso es lo que me está haciendo, es traer asustos, me está haciendo como buscar más de lo malo. Porque si el señor no fuera llegado, hubiera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada. Y mi alma, me las hubiera robado al diablo, si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo, tía, vamos para la iglesia. Me congregé en una iglesia denominacional, yo fui, fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como dos meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar. Veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé ni un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón. Algo que así no eran las cosas del señor, yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas. Y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, hoy palabra, pero no había ese descanso, como dice la palabra del señor. Señor, de que aquí está Dios, el señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no, tampoco, porque en la iglesia estaba, había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, si había ambos, y así fue como el señor me trajo a sus pies. Entonces seguí y la misericordia de Dios y el amor del señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el señor me tenía, que buscara del señor, bueno, y la idea del señor que ya no está conmigo, el señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces en ese momento que tenía como dos meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del señor aquí en este lugar, y aún eso, como yo vivía, yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche, yo venía aquí puro los domingos, quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscando, buscaba por allá más cerca, aún cuando ya había venido aquí, pero no, no, no me sabía igual, no, no era igual, no. Y el señor siguió, siguió lidiando conmigo, hasta que vine a este lugar, aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al señor cuando estaba en el mundo, le decía, señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del señor, veía que venía varias religiones, pero yo decía, señor, cuando tú me llames, yo le decía, era Dios, porque allá no lo conocía, señor, Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad, y así fue, como yo llegué a este lugar, el señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje, y es algo que hay en mí, que ya el señor lo sembró, lo sembró en mi corazón, a pesar de todas las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el señor está conmigo, y sé que el señor no me ha desamparado, ni me desamparará, y le he dicho, señor, seas tú cada vez más y más, al llegar al señor, me congrego aquí, la gloria sea del señor, hasta que el día que el señor venga, que me mantenga firme, en esta verdad, que él me ha traído a este lugar, bueno, y estando en principio del señor, llegó un momento que sufría de la cervical, vinieron muchas cosas a mi cuerpo, la más a la cervical, me dolía mucho la cervical, fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor, el doctor me dijo, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que usar, no usar almohadas, sino usar cojines, y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario, lo tendría que hacer, puse la confianza en el señor, y el señor me sanó de la cervical, me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro señor, que me mantuve confiando, y así muchos testimonios, muchos tengo del señor, hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre, siempre, que el señor, haga su santa y preciosa voluntad en mí, cada día más, buenos hermanos, hermanas, el señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro padre celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva, para aquel, que anda, de donde el señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma, la roba el diablo, bueno, el señor me las bendiga, me las guarde, gracias. Bueno, buenas tardes hermanos, que el señor me las bendiga, un placer nuevamente estar con ustedes en esta hora, trayendo y compartiendo esta palabra del señor, que es preciosa para cada uno de nosotros, y bueno, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, vemos que verdaderamente estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo engañoso, donde el enemigo ha tratado de pervertir lo que es la palabra del señor, y vemos tantas cosas que surgen, tantas cosas que verdaderamente están engañando a mucha gente, pero el señor dijo que en este tiempo los dos espíritus iban, así en Mateo 24 dice, que los dos espíritus iban a ser tan parecidos, que iban a engañar si fuera posible a los escogidos, y es un tiempo verdaderamente que tenemos que estar alerta, cada uno de nosotros como cristianos, tenemos que estar alerta por las cosas que el enemigo está muy sutilmente metiendo en iglesias y utilizando a predicadores que verdaderamente están haciendo cosas que no son conformes a la palabra, están haciendo tantas cosas como chogo, ellos haciendo cosas tremendas porque para entretener al pueblo, porque ya no hayan como entretenerlo, o que se le están yendo, pero ellos están haciendo tantas cosas, vamos a decirles ridículas, porque la palabra del señor no enseña eso, el enemigo está haciendo estragos, muchos estragos, y vemos que cada uno de nosotros tenemos que estar vigilantes, pararnos por esta palabra, así como separaron, pues esos santos profetas, apóstoles, separaron por esta verdad, desde la antigüedad, cuando separó Jehinoé, separó Moisés, separó Miqueas, Elías, Eliseo, separaron por esta verdad, pusieron la cabeza para que, si era posible que le cortaran la cabeza, pero era por esta palabra, así como van el Bautista, como el mismo señor Jesucristo, y como los apóstoles, evangelistas, todos estos hombres que separaron en los hechos, los apóstoles allí, por esta verdad, no les importó lo que le hicieran, pero ellos separaron por esta verdad, y nosotros también en esta hora, tenemos que verdaderamente pararnos por esta verdad, por eso es que traemos estos mensajitos, para que estemos alertos, en la sencillez de Dios los traemos, porque Dios no está en esos grandes edificios, en esos grandes cosas, aquellos hombres que dicen que saben más que uno, pero Dios está en la simplicidad, y Dios quiere que traigamos esta palabra, como está escrita aquí, no como el hombre la ha pervertido, el enemigo se ha metido, y bueno, ha pervertido la palabra de Dios, pero nosotros estamos aquí verdaderamente parados, para que el Espíritu de Dios nos enseñe, verdaderamente lo que es amar esta palabra, así que en esta hora, pues les saludo en el nombre de Jesucristo, y espero que todos estén bien, que estén batallando, esta buena batalla de la fe, nos paremos verdaderamente como cristianos, no como carnales, no, no, como hombres llenos del Espíritu Santo, y podamos también, si es posible, poner nuestras vidas por esto, porque verdaderamente estamos viviendo el tiempo más engañoso, de estos últimos días, en el tiempo de Noé, bueno, pero este es el tiempo más engañoso que hay, como el enemigo se ha metido sutilmente, en la religión, y ha pervertido todas las cosas, así que el Señor le bendiga, pues le voy a invitar a que, leamos aquí la palabra del Señor, en Efesios 2, para seguir enfocándonos, en lo que nos enseñaron, los apóstoles y profetas, eso es lo que queremos, fue lo que nos enseñaron, y nosotros tenemos que seguir esa misma línea, caminar por donde debemos caminar, así que vamos a leer, Efesios 2, el versículo 20 hasta el 22, para que el Señor nos ayude a traer otro temita aquí, pues que, Él nos pueda abrir este, este tema tremendo, vamos a leer, pues Efesios 2, 20 al 22, edificados en el nombre de Jesucristo, primeramente, edificados sobre el fundamento, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio ven coordinado, va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, juntamente edificados, para morada de Dios, en el Espíritu, y ahora, aquí también en, ando aquí, en segunda de Pedro, para también, enfocarnos ahí, lo que nos enseñaron a estos hombres, dice aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán, encubiertamente, dejías, destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, destrucción repentina, y muchos seguirán, sus disilusiones, por causa de los cuales, el camino de la verdad, será blasfemado, por avaricia, harán mercadería, de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales, ya, de largo tiempo, la condenación, no se tarda, y su perdición, no se duerme, porque si Dios, no perdonó a los ángeles, que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó, a prisiones, de oscuridad, para ser reservadas, al juicio, y si no perdonó, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio, sobre el mundo, de los impíos, y si no, condenó, y si condenó, por destrucción, a las ciudades de Sodoma, y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo, a los que habían de vivir, impíamente, y libró al justo, lo abrumado, por la nefasta conducta, de los maldados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligida cada día, su alma justa, viendo, y oyendo, los hechos, y nicos de ellos, sabe el Señor, librar de tentación, a los piadosos, y reservar al justo, para, para ser castigado, en el día, del juicio, hasta ahí leemos, la palabra del Señor, pues, tomando estas dos escrituras, que, verdaderamente, bueno, nos enseñan, cosas tremendas, y vamos a enfocarnos, otra vez, porque, este tema, es un poquito largo, y, después, esto por nombre, pues, ustedes saben que, en los cultos, pasados, dice, edificado, sobre el fundamento, de apóstoles, y profetas, esta es la tercera parte, que vamos, a enfocarnos allí, en, ese fundamento, esa palabra, que le, trajeron esos hombres, profetas y apóstoles, para nuestra enseñanza, para que nosotros, nos vistiéramos, de esta palabra, que, verdaderamente, trajeron estos hombres, inspirados, por el Espíritu Santo, vamos a ponernos, en la mano del Señor, pues, para que, volvamos a, a que Él sea, el que nos enseñe, el que sea, que Él, que Él hable, que Él tome, la, 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 el Espíritu Santo, vamos a orar, pues, y lo invito a usted, para que también ore allí, en su casa, Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, estamos en tu presencia, agradecido de ti, Padre amado, porque, nuevamente, Padre amado, podemos traer tu palabra, Señor, esa palabra edificadora, esa palabra para, este templo, y morada del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros, para que sigamos creciendo, creciendo, a esa estatura, de perfección, Padre, ayúdanos, pues, y bendícenos en esta hora, Padre amado, bendiga a los que, están, oyéndonos a través de la red, Señor, que tú seas con ellos, que tu Espíritu Santo, unga sus corazones, unga sus oídos espirituales, Señor, para que ellos puedan, captar, lo que tú quieres decir, en esta obra, Padre, bendícenos, pues, ayúdame a mí, Padre amado, que sea tu Espíritu, hablando por mi boca, no yo, Señor, sino tu Espíritu, que sea el que impide, esta palabra, en esta hora, así te lo ruego, y te lo pido, en el precioso nombre, del Señor Jesucristo, Amén, bueno, ahí estamos hermano, parado aquí, en esta palabra, verdaderamente, como, leíamos aquí, en, en segunda de Pedro, hubo, hubo, también, falsos profetas, entre el pueblo, como habrá, entre vosotros, falsos maestros, no en el tiempo de hallar, también se está enfocando, en este tiempo de acá, porque, ha salido, muchas cosas falsas, y verdaderamente, Dios quiere, vestir una novia, vestirla con su palabra, y esa novia, que sea una novia santa, que ella se alimente, de todo lo que está aquí escrito, el Señor, allá en la antigüedad, le enseñó, el verdadero camino, que tenían que tomar sus hijos, porque era Adán y Eva, que saben, y conocen, esa historia, todo lo que pasó allí, y vemos que, Dios le dijo a ellos, le di un mandato, le dijo que no comieran de ese árbol, porque del día que de ese árbol comieran, iban a morir, y tal vez duraron tiempo, mucho tiempo, pero vino el enemigo, y se introdujo allí, a través de una serpiente, y con palabras, tal vez muy bonitas, tal vez palabras, engañosas, pero adornaditas, engañó a Eva, con alguna palabrita, allí, y él le predicó la palabra, a Eva, él le dijo, sí, Dios dijo, que el día que comiera de ese árbol, ibas a morir, pero no, no vas a morir, porque Dios es muy, muy bueno, Dios es un, Dios misericordioso, él es tan bueno y lleno de amor, que no, no, no vas a morir, si tú comes de ese árbol, vas a ser como él, vas a conocer el bien y el mal, y el enemigo, bueno, le metió esas cosas, y la, y le puso, como dijo el profeta, un poquito de azúcar a la cosa, y la mujer vio que el árbol era bueno, codiciable, y esa mujer, bueno, tomó de ese árbol y, fíjense todo lo que vino, vino toda la maldad, tal vez, como le dicen, en el principio, tal vez el, el león, y el leopardo, y, y el buey, y la oveja, ellos comían juntos, porque ellos comían, era hierba, pero después de todo eso, miren lo que pasó, esas bestias se volvieron, verdaderamente feroces, y, entre ellos, hay una pelea tan tremenda, vean, porque el león, tiene que agarrar un buey, para matarlo y comérselo, y así también pasó con el hombre igual, con el hombre cuando pecó, fíjense como Caín, también, llegó esa, naturaleza bestial, dentro de él, mató a su hermano también, miren, imagínense, todo el problema, que se, se, como dijera, todo ese problema que trajo, por, nada más descreer, una cortica, o un versículo, de la palabra, imagínense, estamos viendo, viendo, un tiempo ahorita peligroso, un tiempo que verdaderamente, mire, cualquier paso en falso, mire, nosotros, perecemos, porque estamos, descreyendo, lo que Dios dice, aquí en su palabra, Él nos dejó esto, que está escrito, para que lo creyéramos, verdaderamente, de corazón, lo creyéramos, con toda la fuerza, de nuestra alma, tal vez, muchas personas, dicen, que somos legalistas, que somos aquellos, que los otros, pero si el Señor dijo, en su palabra, vamos a poner, de ejemplo, como de las hermanas, que siempre, lo estamos enfocando allí, el Señor dijo, que la mujer, no iba a vestir ropa de hombre, ni el hombre, iba a vestir ropa de mujer, y lo dijo, y él es mismo, de ayer, de hoy, y por siempre, si él lo dijo, tiene que ser amén, pero como el enemigo, es tan astuto, el enemigo, se ha metido, tan astutamente, en las iglesias, y a, a como es ha tomado, aquellos predicadores, aquellos, que dicen, que son pastores, o evangelistas, o doctores, bueno, a gente, que tal vez, Dios no ha llamado, tampoco, porque la palabra dice, que el Señor, es el que pone, pastores, evangelistas, doctores, maestros, apóstoles, evangelistas, todo, el Señor, lo pone, pero como el hombre, en su sabiduría, el enemigo, que se les ha metido allí, y les ha dicho, que si no hacen un curso, de Dios, o no hacen, o no estudian teología, o no estudian, psiquiatría, entonces no pueden ser pastores, imagínense, yo decía, cuando el Señor Jesús, tenía 12 años, donde, estaba metido él allí, en el templo, hablando con los sacerdotes, y aquellos sacerdotes, que se quedaron tan sorprendidos, que decían, ¿a dónde tiene tanta sabiduría este niño? ¿A qué escuela, asistió este niño? Él no hizo un curso de teología, ni psiquiatría, no, el mismo Espíritu Santo, que estaba en él, le daba esa sabiduría, y si cada uno de nosotros, como ministros, pastores, evangelistas, doctores, apóstoles, maestros, todos, se rindieran al Espíritu Santo, dejaran que el Espíritu Santo, hablara por su boca, y no hubiera tanto engaño, pero ahí, el hombre se le ha rendido, a sus organizaciones, a sus iglesias, se ha rendido, a esa teología, a esa psiquiatría, y ha metido esas, cosas falsas allí, en la palabra, y diciéndole a la mujer, que no importa, eso fue para la antigüedad, que la mujer, puede vestirse como el hombre, ¿ya? Y ahorita, cuando esas mujeres predicadoras, que echan a perder todo, porque, verdaderamente, el Señor no dejó a la mujer, que predicara, ¿por qué? Porque, desde el principio, echó a perder la cosa, y la, mandó a que estuviera sujeta, a su marido, es un mandamiento de Dios, pero la mujer, se salió de su posición, y se ha sigo, se ha seguido saliendo, de su posición, entonces, ahora quiere ser pastora, y quiere ser, como decir, la cabeza de la casa, está siendo contrario, a lo que es la palabra de Dios, vemos que, hay mucho engaño, hay mucho engaño, y usted se pone a ver, tanta, esta escritura, quedaron, como dice, claramente, quedaron, escritas, para nuestra enseñanza, creo que, una de las cosas, que tenemos que, verdaderamente, escudriñar, en las escrituras, son estos, que quedó aquí escrito, para que nosotros, tampoco seamos engañados, porque, tal vez usted diga, no, a mí se me apareció, un ángel, y me dijo que, Dios ve el corazón, y que no importa, la vestidura, de la mujer, Dios lo que va a ver, lo que está allí, en el corazón, si, el enemigo, ha tratado de, de meter eso, una verdad, y por una mentira, porque Dios ve, el corazón, así dice la palabra, dame hijo, mío, tu corazón, de cual hermana, la vida, pero, está, negando una palabra, y está diciendo que, no importa que se ponga, una pantalón, o un chor, o, bueno, tantas cosas que vemos, no importa que ande descotada, señalando las piernas, o la espalda, o su, parte, como dice aquí, sus, sus pechos, y sus cosas, pero la escritura, nos enseña que la mujer, tiene que vestirse, con modestia, como una santa, entonces el enemigo, les mete esa cosita allí, y dice que el Señor, ve el corazón, y por allá le mete la cosa, que no importa, se puede vestir, como ella quiera, y, también el cabellito, que, no se lo dejan crecer, sino que, se lo dejan, se lo cortan, y se lo ponen, igual que el uno, cuando el Señor, también demanda eso, que esa es, la gloria de la mujer, cuando la mujer, se deja crecer su cabello, y el hombre, no debe crear cabello, así dice la palabra, pero, como la gente, siempre dice, que se le apareció un ángel, y él es ese, pero ese ángel, le está diciendo algo contrario, a la palabra, aquí dice algo también, en primera de Reyes 13, aquí un hombre que se, un varón de Dios, dice aquí la escritura, este varón de Dios, digo aquí en la palabra, dice, es aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, de Betel, y estando Jehová, junto al altar, para quemar incencio, aquel clamó contra el altar, por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, es aquí, que la casa de David, nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará, sobre ti, a los sacerdotes, de los lugares altos, que queman, sobre tu incencio, sobre ti, incencio, y sobre ti, quemarán huesos de hombre, y aquel mismo día, dio una señal, diciendo, esta es la señal, de que Jehová, ha hablado, y aquí que el altar, se quebrará, y la ceniza, que sobre él, está, se derramará, cuando el rey Jerobán, oyó la palabra, del varón de Dios, que había aclamado, contra el altar, de Betel, extendió su mano, sobre él, desde el altar, y dijo, prendedle, más la mano, que había extendido, contra él, se le secó, y no la pudo enderezar, y el altar, se rompió, y se derramó, la ceniza del altar, conforme la señal, que del varón de Dios, había dado, por palabra de Jehová, entonces, respondió el rey, y dijo, al varón de Dios, te pido, que ruegues, ante la presencia, de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano, me sea restaurada, y el varón de Dios, oró, a Jehová, y la mano del rey, se le restauró, y quedó, como era, imagínense, ahí estaba un cumplimiento, de la palabra de Dios, porque este hombre, había extendido la mano, contra el varón de Dios, cuando este varón de Dios, había, profetizado, o había, dicho que, así dice Jehová, y, cuando clamó, por la palabra de Dios, dijo, altar, altar, así dice Jehová, entonces, si el Señor, como le estaba diciendo, hace rato, dice, así dice el Señor, que es la palabra de Dios, que una mujer, no puede vestir ropa, de hombre, ni el hombre, ropa de mujer, entonces, dice, es así, dice Jehová, el Señor, es palabra de Dios, y fíjense, que este varón de Dios, el Señor, le dio una palabra, a este hombre, dice, en el versículo 7, dice, y el rey, le dijo al varón de Dios, ven conmigo, a casa, y comerá, y yo te daré, un presente, pero el varón de Dios, dijo al rey, aunque me diera, la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería, pan, ni bebería agua, en este lugar, porque así, me está, me está ordenado, por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses, por el camino, que fueres, imagínese, así, me fue ordenado, y esta palabra, también fue ordenada, por Dios, si el Señor, le dice a usted, que no, hable contra su hermano, y porque usted, sigue hablando, contra su hermano, si la palabra de Dios, le dice a usted, que, ame a su hermano, y no lo ama, por, que, usted no lo ama, si eso es un ordenamiento, de Dios, un mandamiento, de Dios, y este hombre, estaba así, mire, porque así, me está ordenado, por palabra de Jehová, y todo lo que el Señor, ha dicho aquí, es palabra de él, porque dijo, no comas, ni bebas agua, ni regreses, por el camino, que fueres, regresó pues, por otro camino, y no volvió, por el camino, por donde, había venido a Betel, y fíjese, aquí dice, moraba entonces, en Betel, un viejo profeta, el cual vino, su hijo, y le contó, todo lo que el varón, de Dios, había hecho, aquel día, en Betel, y le contaron, también a su padre, las palabras, que había hablado al rey, y su padre, le dijo, por qué camino, se fue, y sus hijos, le mostraron, el camino, por donde, había regresado, el varón de Dios, que había venido, de Judá, y él dijo, a sus hijos, encilladme, el asno, y ellos le encillaron, el asno, y él lo montó, y yendo, tras el varón de Dios, le halló sentado, debajo de una encina, y le dijo, eres tú el varón de Dios, que vino de Judá, y él dijo, yo soy, entonces le dijo, ven conmigo a casa, y come pan, mas él respondió, no podré, volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco, como eres, pan, ni beberé agua, contigo, en este lugar, porque, por la palabra de Dios, me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses, por el camino, por donde fueres, él está repitiendo, lo mismo, lo que le dijo al rey, él está repitiendo, lo mismo, que el señor le dijo, que no comiera, pan, ni bebiera agua, ni regresara, por el camino, por donde fueres, usted ve que esto, es algo sencillo, pero es, una ordenanza, de Dios, usted lo ve tan sencillo, que el señor le dijo, que no coma pan, ni bebas agua, allí, ni regrese por el camino, por donde fueres, entonces, usted se pone a pensar, un poquito, pero esa es una ordenanza, de Dios, y Dios lo que quiere, es que, usted, sea obediente, a lo que él, le diga, así sea lo más sencillito, pero Dios se agrada, cuando usted, le obedece la palabra, y fíjese que, aquí pasó algo, muy tremendo, porque dice la Biblia, que allá en el tiempo, cuando, Adán y Eva, el enemigo, le metió, la saeta, allí, y fíjese como, aquí en el versículo, 18, dice, y el otro, le dijo, mintiéndole, yo también, soy profeta, como tú, y un ángel, me ha hablado, por palabra de Dios, traerlo contigo a tu casa, para que coma pan, y beba agua, entonces, volvió con él, y comió pan, en su casa, y bebió agua, y aconteció, que estando ellos, en la mesa, vino palabra de Jehová, al, profeta, que le había hecho volver, y clamó, al varón de Dios, que había, venido de Judá, diciendo, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde, al mandam, al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento, que Jehová tu Dios, te había prescrito, sino que volviste, y comiste pan, y bebiste agua, en el lugar, donde Jehová, te había dicho, que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo, en el sepulcro, de tus padres, cuando habías comido pan, y bebido, el cual le había hecho volver, lo encilló, le encilló el asno, y yéndose, le topó un león, en el camino, y lo mató, y su cuerpo, estaba, echado, en el camino, y el asno, junto a él, y el león, también junto al cuerpo, y aquí, unos que pasaban, y vinieron, y vieron el cuerpo, que estaba echado, en el camino, y el león, que estaba junto, a su cuerpo, y vinieron, y le dijeron, en la ciudad, donde el viejo profeta habitaba, y oyendo, el profeta, que le había, hecho, volver del camino, dijo el, varón de Dios, varón de Dios es, de Dios es, que fue rebelde, al mandato de Jehová, por tanto, Jehová, le ha entregado, al león, que le ha quebrantado, y matado, conforme a la palabra, de Jehová, que él, dijo, imagínense, es tremendo algo, aquí tremendo, dice, ese hombre, obedeció, a la palabra de Dios, en los primeros, pero cuando vino, este hombre, un viejo profeta, que dice la escritura, mintiéndole, le dijo, que yo también, soy profeta, como tú, y un hombre, se me ha aparecido, y me dijo, esto, y esto, y esto, fíjense, que le dijo, un engaño, y este hombre, creyó, a ese engaño, imagínense, y Jehová, lo entregó al león, cuánta gente, el Señor, no ha entregado, a ese león, rugiente, que anda por allí, buscando, a quien devorar, como dice la escritura, que anda, como león rugiente, buscando, a quien devorar, cuánto, no se han dejado, devorar, por el enemigo, por ser rebeldes, al mandato, de Dios, cuánta, mire, la mayoría, yo creo que, la mayoría, de los que han sido, rebeldes, al mandato de Dios, son, las mujeres, porque la mujer, es la que, siempre, está rebelde, está, mire, el enemigo, la ha tomado, tan astutamente, que la ha engañado, tan astutamente, que la mujer, no quiere, tomarse, la medicina, de Dios, entonces, Dios, la ha entregado, a las manos, del enemigo, para que el enemigo, haga, estragos, sobre ella, sabe que la palabra, nos enseña, tantas cosas, mire, que, creo que aquí, en segunda, de Salonicense, dice, en el capítulo 2, dice aquí, vamos a leerlo, desde aquí, para, 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 para que veamos, algo tremendo, dice aquí, la escritura, en, en, de Salonicense, capítulo 2, verso 3, nadie me engañe, en ninguna manera, porque vendrá, sin que antes, venga la apostasía, y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, y se levanta, contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, no os acordáis, que cuando yo estaba, todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis, lo que, lo detiene, a fin de que, a su debido tiempo, se manifieste, porque ya está en acción, el, misterio, de la iniquidad, solo que hay, quien al presente, lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado, de en medio, fíjense que es, un misterio, de la iniquidad, que iniquidad, que iniquidad, para ustedes, la iniquidad, es algo muy tremendo, hermano, es algo que usted sabe, que es la verdad, y no lo hace, es algo que usted, verdaderamente Dios, le ha dicho, y usted es rebelde, a esta palabra, y usted sabe, que esta es la verdad, que está escrito, ahí, y usted no lo hace, y se llama así cristiano, y se llama así cristiano, dice que, entonces se manifestará, aquel iniquo, iniquo, a quien el Señor, matará con el espíritu, de su boca, y destruirá, con el resplandor, de su venida, iniquo, cuyo venimiento, es por obra, de Satanás, con gran poder, y señales, y prodigio mentiroso, y todo, y con todo engaño, de iniquidad, para los que se pierden, por tanto, no, recibieron, el amor, de la verdad, para ser salvos, imagínate esto, entonces, tenemos que enfocarnos, en eso, mire lo que dice, este versículo, 9 y 10, iniquo, cuyo venimiento, es por obra, de Satanás, con gran poder, señales, y prodigio mentiroso, cuanta gente, nos está, yendo atrás, de esos, hombres, que hacen señales, mentirosas, y prodigio mentiroso, ah, que ahorita, mire, tanta falsedad, que hay, que, uno a veces, ve, que hay un zapato ungido, que hay una manguera ungida, que hay, no sé, no tantas, tantos engaños, que hay, que la gente cae en eso, ah, como el diablo, lo ha engañado, tan astutamente, y tan, tan tontamente, mal, pero que, como dice aquí, y con todo engaño, de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no, recibieron el amor, de la verdad, para ser salvos, el amor de la verdad, es el Espíritu Santo, por eso es que no, no, por eso es que son engañados, porque no han recibido, el amor de la verdad, porque si usted, verdaderamente, ha recibido, el amor de la verdad, que es el Espíritu Santo, para ser salvo, usted no va a creer, esas mentiras, y yo le hablo a usted, mi amiga, y mi amiga hermana, hermana preciosa, que está allí, escuchando, no se deje engañar, por estos falsos profetas, usted cree que, mire ahí, en abundancia, falsedades, mujeres, y que son ungidas, por el Espíritu Santo, para predicar la palabra, donde, esté escrito, en la palabra, la que usted sea ungida, por el Espíritu Santo, para que usted testifique, para que usted, ore por una persona, no para que se pare, un púlpito, y enseñar, y su marido haya, sentado, allí, escuchándolo, que usted es pastora, de su pastor, no, mano, usted tiene una ayuda, idiona, idiona, que el Señor le dio, a ese pastor, para que usted, sea una ayuda, no, una, como decir, un tropiezo, yo quiero que, verdaderamente, recapacite un poquito, porque si no, recibió ese amor, de la verdad, entonces no recibió, el Espíritu Santo, porque tal vez, el enemigo, le engañó también, el bautismo, que es en agua, que, ustedes, hay veces, muchas, muchas iglesias, han negado, el nombre de Jesucristo, muchas iglesias, en vez de, bautizar, como está escrito en la palabra, bautizan, como el enemigo, le dijo a la, a la iglesia católica, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, entonces las mismas, protestantes que salieron, de la católica, ahora están haciendo lo mismo, después que la criticaban tanto, ahora están haciendo lo mismo, ahora están haciendo, el mismo bautismo, a veces, y ahora están, este, como hacían ellos allá, los cardenales, los obispos, allá, todo eso, cura, tienen que hacer, cursos, o cosas, de teología, y de, de divinidad, y de todas tantas cosas, que tienen que hacer, para poder ser curas, ahora, también se les pegó eso, a la iglesia, llamada cristiana, ahora si usted, no, no, no es, no es pastor, si no, no tiene un título, de, de teología, o, o de divinidad, o, tantas cosas, pero yo creo, que es hora, de que despertemos, de que, este mundo, tan engañoso, dejemos ya, de, desde que, de que seamos, como decimos, groyamente, digamos, este, o, un marcador, o, o, que el diablo, los esté dando, y nosotros, tomándonos, toda esa basura, que el diablo, los está dando, oh, mano, es hora, que despertemos, por eso Dios, dice aquí la escritura, les envío, les envío un poder, engañoso, para que crean a la mentira, porque, si no recibiste el amor de Dios, y lo rechazaste, y no, y fuiste rebelde, al mandato de Dios, entonces Dios, envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin, de que sean condenados, todos los que no creyeron, a la verdad, sino, que se complacieron, en la injusticia, pero nosotros, debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a la mentira, vosotros hermanos, amados por el Señor, de que Dios, os haya escogido, desde el principio, para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu, y la fe, en la verdad, a lo cual, os llamo, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar, la gloria, de nuestro Señor Jesucristo, así que hermano, está firme, y retene la doctrina, que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra, ellos están hablando, de lo que ellos enseñaron, no lo que se están enseñando, por ahí, hasta cuando le creemos, a esos falsos, que están por allí, metiendo cosas, que no están escritas, aquí en la Biblia, contradiciendo, lo que mismo, dijo el Señor, desde el principio, desde el Génesis, hasta el Apocalipsis, están igual que Caín, están igual que Saúl, están igual que Judas, tantos falsos profetas, que hay, están igualitos, que Balaam, en esa doctrina, de Balaam, que seamos uno, pero que, uno para que, nosotros tenemos que ser uno, pero conforme, a lo que esta palabra, nos enseña, no lo que nos enseña, una iglesia, o una organización, o una denominación, no Señor, nosotros estamos, es, enseñando lo que, estos hombres, nos enseñaron, así que, es algo tremendo, porque, es una de las cosas, que verdaderamente, nosotros tenemos que tener, como dice, enfocarnos en la verdad, o enfocarnos, siempre, escudriñar, para cuando el enemigo, venga, nosotros, podamos, pararnos, como se paró, el Señor Jesucristo, y le dijo, escrito está, escrito está, y escrito está, y le dio, tres estocadas buenas, y el enemigo, tuvo que salir corriendo, así que, cuando, cualquiera que venga, meterle una herejía de esas, párese con esta verdad, y dígale, lo que está escrito, y esta persona, tiene que cerrar su boca, como dijo el apóstol, es preciso, que le tapemos, la boca al diablo, así que, es algo tremendo, creo que aquí, el hermano dice aquí, en este mensajito, se llama, el edén de Satanás, dice, este gran día pecaminoso, en el cual estamos viviendo, no creo que jamás, ha habido un día, de todo lo que yo he leído, en la historia, han habido, días mayores de persecución, cuando los hijos de Dios, fueron puestos a muerte, a cada mano, pero en cuanto, a los engaños del enemigo, nunca hemos tenido un día, como este, en que ahora, estamos viviendo, en el día más engañador, y astuto, y cuando veo esto, me hace ver, que el cristiano, tiene que estar, más atento hoy, que lo que ha estado, en cualquier, otra edad, es un consejo, que nos da, el hermano Bram, el profeta, de esta última edad, dice, ahora, allá en los días, de la persecución, de Roma, contra la iglesia, si un cristiano, cometiera un error, lo echaban, a la arena, y lo entregaran, a los leones, o algo parecido, eso fue, cuando descubrían, que era un cristiano, y él así, sufría, por su testimonio, pero su alma, fue salva, porque él fue, un creyente de Dios, puro, e inadulterado, y alegremente, sellaba su testimonio, con su sangre, al momento, que su venas, se reventaban, o su cuerpo, agujereado, sangraba, él clamaba, con una fe genuida, y leal, Señor Jesús, recibe mi espíritu, pero hoy en día, la astucia del diablo, hace a la gente, creer, que son cristianos, cuando no lo son, ahí está la cosa, usted ya no tiene, que sellar, es un día, mucho más astuto, que cuando uno, tenía que sellar, su vida, con su testimonio, el diablo, ha puesto, toda trampa astuta, que él pueda, para él, engañar, a cada uno, de que le crea, Jesús dijo, en Mateo 24, como sería, este día, en el que estamos viviendo, el día más engañador, que jamás, ha habido, tan semejante, que engañaría, a los escogidos de Dios, si fuere posible, para él, engañado, ahora, es algo tremendo, comparemos, algunas escrituras, dice el hermano, profecías, habladas en la Biblia, para hoy, y las compararemos, con el día, en que estamos viviendo, él cita aquí, segunda de, de Timoteo 3, una escritura, conocida, para cada uno, de nosotros, dice, también debe saber esto, que en los postreros días, verán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que lo bueno, esta palabra, Dios la aborrece, ¿por qué? porque, no son de la simiente de Dios, porque el que aborrece, lo que está escrito aquí, en la palabra, porque, no hay simiente de Dios, en él, y dice la escritura, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia, de piedad, pero, negarán la eficacia de ella, a esto evita, porque estos son los que, se meten en las casas, y llevan cautiva, las moercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas, concupiscencias, estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar, al conocimiento de la verdad, porque, estos hombres, los han engañado, han engañado a cada uno, de ustedes, hermanas y hermanos, porque ustedes, verdaderamente, escudriñen la palabra, pero ustedes, le creen a toda esa falsedad, porque, por falta de escudriñen, de escudriñar la palabra, el señor dijo, escudriñar las escrituras, porque, allí os parece, que tenéis vida eterna, hay que escudriñar hermanos, ustedes ven, mire, todos esos, todos esos hombres, allá de la antigüedad, unos hombres, que se pararon, por esta verdad, hombres que fueron a la cárcel, por esta verdad, allí estaba, creo que, me viene a la mente, un poquito, el profeta Miquel, a medio, en un relato largo, vamos a tomar, algunas, cositas, que están allí, porque un engaño, y esto tiene que repetirse, este hombre, fue puesto a la cárcel, ¿por qué? porque él profetizaba, lo que Dios le decía, dice, aquí en, Primera de Reyes 22, dice, entonces, el rey de Israel, reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iría a la guerra, contra el ramo de Galá, o la dejaré, y ellos dieron, sube, porque Jehová, la ha entregado, en manos del rey, y dijo, Zafá, hay aún, aquí algún profeta, de Jehová, por el cual consultemos, fíjese, este hombre, el rey, convocó, a 400 hombres, y estos hombres, le dijeron, sube, porque Jehová, la entregará, en manos del rey, pero ahí estaba, un rey, llamado Zafá, que tal vez, tendría allí, una pizca de Dios, en su corazón, y fíjese, y dijo, hay aún, aquí un profeta, de Jehová, por el cual consultemos, y el rey de Israel, respondió a Josafá, aún, hay un varón, por el cual, podríamos, consultar a Jehová, Miquea, hijo de, Inla, mas yo lo aborrezco, cuántas personas, no aborrecerán, a los que le dicen, la verdad, cuántas personas, no son como acá, y cuando Dios, le dice algo, mire, desmudan su rostro, como Caín, cuántas personas, no aborrecen, la corrección de Jehová, si el Señor, le está dando, una corrección, más bien debe, de dar gracias a Dios, que usted está, en la noticia de Dios, y dijo, Miquea, hijo de Inla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal, bueno, si estaba haciendo el mal, Dios va a profetizar el mal, contra él, porque si usted está, desobedeciendo la palabra, que le va a venir a usted, usted que le va a venir, el bien de Jehová, o la bendición de Jehová, que la riqueza, y no haya de tristeza, usted le va a venir el mal, porque, no está obedeciendo la palabra, y Osafá dijo, no hable el rey así, y así le podemos decir, en esta hora, no hable usted así, porque más bien, no se rinde, en las manos del señor, y le pide perdón, por la, por los malos, deseos que usted tiene, en su corazón, o por, las malas enseñanzas, que le han dado, es hora que verdaderamente, busque el rostro del señor, y usted, mire, deje de hablar así, como habló, este rey, y dice, entonces el rey de Israel, llamó a un oficial, y le dijo, tráeme pronto a Miquea, hijo de Inla, y el rey de Israel, y Osafá, rey de Judá, estaban sentados cada uno, en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada, de la puerta, de Samaria, y todos los profetas, profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenana, que se había hecho, unos cuernos de hierro, y dijo, así le dijo, Jehová, con esto, acordearás a los sirios, hasta cabal, y todos los profetas, profetizaban de la misma manera, diciendo, sube, a Ramo de Galá, y serás prosperado, porque Jehová, la entregará, en manos del rey, fíjense, cuántos profetas, estaban diciendo lo mismo allí, estaban profetizando, algo, bueno, para este rey, que fuera, y Dios le iba a entregar, a Ramo de Galá, y ahí estaba el principal, de los profetas, que se llamaba Sedequías, hijo de Kenana, y se hizo unos cuernos, el hombre, y decía, así dice Jehová, con estos cuernos, acordearás, acordearás, a los sirios, hasta acabarlos, cuánta gente, no ha profetizado, cosas, que Dios no ha dicho, yo creo que es hora, de que verdaderamente, pensemos un poquito, y todas estas profecías, que dicen por allí, las traigamos, a la luz de la escritura, dice, y el mensajero, que había ido a llamar a Miquea, le habló diciendo, he aquí, que las palabras, de los profetas, a una voz, anuncian al rey, cosas buenas, sea ahora tu palabra, conforme a las palabras, de alguno de ellos, y nunca, y anuncia también, buen éxito, como le podemos anunciar, buen éxito, a alguien, que está quebrantando, la palabra de Dios, pero esto es, era una, como decía, una organización, que tenían de profetas, no, una organización, de profetas, hechos por el hombre, que estaban allí, ahí estaba uno, que era el que, como decía el jefe, de todos esos profetas, y querían agradar al rey, pero Dios dio, ya Dios tenía una sentencia, contra ese rey, a través de otro profeta, que se llamaba Elías Tivita, que ya había condenado, a ese profeta, y a su esposa, y Miquel respondió, vive Jehová, que lo que, la organización digiere, yo lo diré, así no dijo él, él dijo, vive Jehová, que lo que yo va, a mí hablar, eso diré, él no dijo, que lo que dijera, se dequía, o dijera el rey acá, o lo que dijera, el rey gozaba, no señor, él dijo, lo que Jehová ponga, en mi boca, eso es lo que voy a decir, vino pues el rey, y el rey le dijo, Miquel, iremos a pelear, contra Ramón de Galá, o la dejaremos, y él le respondió, sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará, en manos del rey, imagínese, estaba diciendo, lo que dijeron ellos, pero el rey le dijo, hasta cuándo, hasta cuántas veces, he de decirte, que no me digas, sino la verdad, en el nombre de Jehová, entonces aquellos hombres, estaban diciendo una mentira, porque si el rey, estaba diciendo, si Miquel, estaba diciendo, lo que estaban diciendo, estos profetas, entonces el rey, no estaba seguro, de lo que estaban diciendo, los otros 400 profetas, porque el rey le dijo, hasta cuándo, hasta cuántas veces, he de exigirte, que no me digas, sino la verdad, en el nombre de Jehová, aquí ellos, estaban diciendo, una mentira en todos, ahora fíjese, lo que trae, este profeta, llamado Miquel, que estaba ya encarcelado, que estaba todo despreciado, pero era un profeta, de Jehová, en él estaba, la palabra de Jehová, morando, entonces le dijo, yo vi a todo Israel, ¿quiere la verdad? ahí venía la verdad, yo él dijo, yo vi a todo Israel esparcido, por los montes, como ovejas, que no tiene pastor, y Jehová dijo, esto no tiene el señor, vuélvanse cada uno, a su casa en paz, y el rey de Israel, dijo, Zafá, no te lo había dicho, ninguna cosa buena, profetizará él, acerca de mí, sino solamente el mal, entonces le dijo, oye pues, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado, en su trono, y todo el ejército de los cielos, estaba junto a él, y a su derecha, y a su izquierda, y Jehová dijo, ¿quién endulcirá acá, para que suba y caiga, en Ramón de Galá? y uno decía, de una manera, y el otro decía, de otra, y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y dijo, yo lo endulciré, y Jehová le dijo, ¿de qué manera? y él dijo, yo saldré, y seré espíritu, de mentira, en boca, de todos sus profetas, y él le dijo, lo inducirá, y aún lo conseguirá, ve pues, y hazlo así, y ahora, y aquí, Jehová ha puesto espíritu, de mentira, en boca, de todos sus profetas, y Jehová ha decretado, el mal, acerca de ti, fíjese el espíritu, un espíritu de mentira, que Jehová, envió, o vamos a decirlo así, que Jehová permitió, que se metieran en la boca, a esos profetas, a decir una mentira, cuantos profetas, no están diciendo mentiras, cuantos profetas, no ha venido, esos espíritus mentirosos, a meterle una mentira, y ellos creerla, y ellos profetizarla, no se ha dado cuenta usted, que esto es lo mismo, que pasó en la antigüedad, estamos viviendo un tiempo, donde está una invasión, de espíritus seductores, que están hablando, cosas que son contrarias, a la palabra, enseñándoles, tantas cosas, perversas y mentirosas, a la, llamadas cristianas, y a los llamados cristianos, yo creo que es hora, de que verdaderamente, despertemos un poco, porque, es algo muy tremendo, que está viviendo, dice aquí el hermano, esta engañosidad, de la iglesia de hoy día, el hijo de perdiación, el diablo, el hijo de perdiación, entonces la gente, está adorando a satanás, en este día, pensando que están adorando, a Dios, pero lo están adorando, a él, a través de un credo, denominaciones, hechas por el hombre, y credos, que han traído, a la gente, directamente, al más grande engaño, que el mundo, jamás, ha conocido, no importa, cuánto, es predicada, y vindicada, la palabra de Dios, prometida, para este día, ellos aún, no la creerán, ellos, no la creerán, imagínense, esto es algo tremendo, sabe, porque es, algo tremendo, un engaño, que estamos viviendo, dice aquí, sigue el hermano, diciendo aquí, ahora, él comenzó, con un engaño religioso, allá en el Edén, y ha continuado, desde entonces, no preparando, un grupo, de comunistas, los comunistas, no tienen nada, que ver con esto, es la iglesia, ahí es donde, uno tiene que vigilar, no son los comunistas, los que engañarán, a los escogidos, es la iglesia, la que engañará, a los escogidos, sabemos que ellos, seguro, que lo son, en cuanto a principios, pero ellos, no son el anticristo, hablando de, de los comunistas, el anticristo, es religioso, muy religioso, y puede citar, la escritura, y hacerla parecer, tan clara, como Satanás hizo, allá en el principio, él, lo citó todo, hasta Dios, ha dicho, no comerás, de todos los árboles, en el huerto, ven, lo citó, ella dijo, si podemos comer, de todos los árboles, del huerto, más hay un árbol, en el medio del huerto, que Dios ha dicho, que no comamos de él, ni que lo toquemos, porque el día, que lo hagamos, ese día, moriré, fíjese, que en el tiempo de Adán, fue un engaño, en el tiempo de Noé, fue un engaño, en el tiempo de Jesús, fue lo mismo, y ahora es lo mismo, es la misma forma, un engaño, religioso, es tremendo esto, porque verdaderamente, estamos viviendo, el tiempo, como dice el hermano, más engañoso, el tiempo, más engañoso, que verdaderamente, estamos viviendo, dice aquí, sigue diciendo el hermano, ahora, en los días de Jesús, él hizo la misma cosa, envenenó sus mentes, nuevamente, por engaño, malinterpretando, la palabra, si tú, en realidad, eres el hijo de Dios, ahora déjame verte, hacer algo, Jesús no se sometió, a payasada, nunca lo hizo, Dios no es un payaso, él tiene que responder, él no tiene que responder, a ninguna pregunta, de Satanás, Jesús dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, él no tuvo que, payasear para él, no tuvo que hacer, el pan, pudo hacer, haberlo hecho, pero, hubiese estado, prestandole atención, al diablo, y en realidad, no tenía que prestarle, atención al diablo, y nuevamente, es pecado religioso, así como en el principio, tan engañoso, observe ahora, no es el pecado común, así que todos los días, cometiendo adultero, y emborrachándose, y usando el nombre de Dios en vano, no es eso, no, hace años, ustedes recuerdan, muchos de ustedes aquí, los de antaño, recuerdan aquel sermón, que prediqué, las desilusiones, en el juicio, la rameda, ella no va a ser, desilusionada, allá, ella sabe, hacia donde va, el borrachín, no va a ser desilusionado, allá, el destilador, clandestino, el jugador, el mentiroso, el ladrón, esto no, serán, desilusionados, pero aquel hombre, que piensa, que está bien, ahí, está la desilusión, ese es el individuo, que llegará, y dirá, señor, no prediqué, el evangelio, no eché fuera demonios, en tu nombre, Jesús le dirá, apartado de mí, obradores, de maldad, no, os conozco, ahí está la desilusión, ven, esa engañosidad, eso es lo que yo, estoy constantemente, ahí es donde estoy, tan mal entendido, no es que yo deseo, ser diferente, no deseo ser diferente, pero tengo, que ser honesto, y es verdad hermano, tenemos que ser honestos, a esta palabra, tenemos que ser honestos, a lo que verdaderamente, estamos predicando, dice aquí también, dice, ella nos conoció, deseaba conocer, hablando de Eva, no entendía, pero quería entender, más Dios le dijo, que no tratara de entender, cómo puedo yo entender, cualquiera de estas cosas, yo no las puedo entender, yo las creo, no tengo que entenderla, Dios es fe, y no conocimiento, nosotros solo creemos, lo que él dice, así que, es algo, verdaderamente que, tenemos que, como dice, despertar a esto, sacudirnos, porque, el diablo está, astutamente, metiendo tantas cosas, dice, comparen el Edén de Dios, con el Edén de Satanás, ahora, después de seis mil años, de perversión, de la verdadera interpretación, de la palabra de Dios, prometida, para la edad, comparemos, ahora, y veamos, dónde, a dónde llegamos, como él hizo, con la iglesia, en el tiempo de Cristo, en Jesús, tratando de prohibir, que los, hijos leales de Dios, conocían la verdad, eso es Dios, Dios colocó a sus hijos aquí, sus atributos, para, confraternizar con él, al oír su palabra, ahora, a quién le va a usted, a prestar atención, escuche, si, si es un hijo, genuino, escuchará a su padre, y un hijo genuino, o hija genuina de Dios, primero, toma la palabra de Dios, y a mí, no me importa, lo que cualquier otro diga, ellos toman la palabra, de Dios primero, hay veneno, en la copa, y ellos lo creen, teniendo fe, en toda su palabra, sus simientes, produjeron, un edén, de santidad, y de amor, y vida eterna, eso es lo que produjo, el edén de Dios, santidad, produjo un edén, de santidad, de amor, entendimiento, perfección, vida eterna, eso es lo que Dios, está sembrando, su palabra, su cimiento, eso es lo que su iglesia, será al final, será la misma cosa, y eso es lo que Dios quiere, Dios quiere que, nosotros, verdaderamente, regresemos, a ese camino, donde Dios, ha provisto, ese camino, de santidad, es una calzada, que está allí, tenemos que caminar, donde Dios quiere, que caminemos, tal vez nosotros, no conozcamos ese camino, pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él nos va a guiar, por ese camino, creo que aquí, en Jeremías 6, Él dice algo, algo tremendo, Jeremías 6, dice, que aquí, hablándole a la iglesia, dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte, mi alma de ti, para que no, se convierta en desierto, en tierra, inhabitable, así dijo, Jehová de los ejércitos, del todo, rebuscarán, como habí, el resto de Israel, vuelve tu mano, como, vendimiador, entre los sarmientos, a quien hablaré, y amonestaré, para que oigan, es aquí, que tus oídos, son incircuncisos, y no pueden escuchar, es aquí, que la palabra de Jehová, les es, cosa vergonzosa, y no la aman, imagínense, es algo tremendo, cuando, la persona, tiene su oído, incircunciso, o sea, que, no están circuncidados, con el Espíritu Santo, tienen el oído, tapado, a la palabra, de Dios, fíjese, a quien hablaré, y amonestaré, para que oigan, y es aquí, que tus oídos, son incircuncisos, y no pueden escuchar, es aquí, que la palabra de Jehová, les es, cosa vergonzosa, no la aman, y si Dios, a mi hermana, te dice, que no te cortes, ese cabello, que es algo honroso, delante de Dios, que tú, dejes crecer, ese cabello, ah, pero tú te lo cortas, entonces, dice aquí, la palabra, la palabra de Jehová, le es cosa vergonzosa, a usted, porque, porque está haciendo, algo contrario, ah, y dice, y no la aman, ustedes, que dicen, que aman la palabra, y hacen algo contrario, a la palabra, se bautizan, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, en vez de bautizarse, en el nombre de Jesucristo, en vez de apartarse, de las cosas del mundo, como enseña la palabra, si, si Cristo está en vosotros, a la verdad, este cuerpo, tiene que estar muerto, ah, nosotros, que verdaderamente, tenemos que nacer de nuevo, para ver, para entender, lo que es el reino de Dios, porque, porque si no nacemos de nuevo, que podemos hacer, estamos muertos, mientras que no nacamos de nuevo, la palabra de Dios, no va a pasar por encima, pero cuando usted nace de nuevo, que verdaderamente, busque ese poderoso objetivo, del Espíritu Santo, mire, usted, se va, a enamorar, de esta palabra, y va a hacer, lo que está escrito, aquí en la palabra, no le había venido un ángel, como un ángel, a engañarla, como engañó, a este profeta joven, el Señor le había dicho, que no comiera, ni bebiera, y no se volviera, por el otro camino, donde vino, pero, vino un falso, y le dijo, que hiciera esto, y esto, y esto, y que le pasó, y no dio, y lo tuvo que entregar, y, fue muerto, por desobediente, al mandato de Jehová, dice la palabra, y aquí no está corriendo, del Señor, tenemos que amar, esta palabra, por tanto, estoy lleno, de la ira de Jehová, estoy cansado, de contenerme, la derramaré, sobre los niños, en la calle, y sobre la reunión, de los jóvenes, igualmente, porque será presto, tanto el marido, como la mujer, tanto el viejo, como el muy anciano, y sus casas, serán traspasadas, a otros, sus heredades, también, sus mujeres, porque, extenderé mi mano, sobre los morados, de la tierra, dice Jehová, porque, desde el más chico, de ellos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta, hasta el sacerdote, todos son, engañadores, imagínense, lo que está diciendo, el Señor aquí, porque, desde el más chico, de ellos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta, hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan, la herida, de mi pueblo, con, liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz, yo creo, que es hora, de que verdaderamente, tengamos esa paz, como dijo el Señor, mi pago dejo, mi pago doy, y no como el mundo la da, y se han avergonzado, de haber hecho, abominación, cuantas personas, no han hecho, abominación, delante de Dios, cuantas personas, verdaderamente, se han avergonzado, de esta palabra, ah, porque cuando Dios, le ha dado un mandato, y desobedecen, la palabra de Dios, y le creen a una persona, o le creen al mismo diablo, porque el diablo, es el que le está metiendo, esas cosas falsas, en la iglesia, dice, ciertamente, no sean avergonzados, ni aún saben, tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caen, cuando los castigue, caerán, dice Jehová, y así dijo Jehová, paraos, en los caminos, y mirad, y preguntad, por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso, para vuestras almas, pero mucha gente, dijeron, no andaremos, mucha gente, no quieren andar, en el camino provisto, por Dios, en el camino provisto, por Dios, porque Dios, ha puesto ese camino, de santidad, pero nadie quiere, andar en santidad, todo el mundo, quiere andar, viviendo como, el mundo, en sus placeres, en todas esas cosas, en todas esas abominaciones, donde el enemigo, le ha puesto, la cosa muy hermosa, y la gente, quiere, más ese camino, que lleva a la perdición, y no quieren andar, en ese camino angosto, que Dios ha provisto, para cada uno de nosotros, dice, puse también, sobre nosotros, hasta la vida, que dijeron, escucha, al sonido, de la trompeta, y dijeron, ellos, no escucharemos, así que, esta trompeta, todavía está sonando, escuche esta trompeta, no se ponga eso, con eso oído, como dice la palabra, oídos incircuncisos, que no, le quieren escuchar, lo que es la palabra, verdadera de Dios, dice, por tanto, y naciones, y entendeo, congregación, lo que sucederá, oye tierra, de aquí yo traigo mal, sobre este pueblo, y el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon, mis palabras, y aborrecieron mi ley, eso es lo que nos dice, el Señor en su palabra, esas son las cosas, que hemos traído, desde, que Dios nos ha puesto aquí, en este, ministerio de reconciliación, Dios quiere, una reconciliación total contigo, con cada uno de ustedes, amada hermana, y amado hermano, y con cada uno de nosotros, una reconciliación total, que verdaderamente, seamos uno, como Él quiere, que seamos uno, en su palabra, así como dice allá, en San Juan 17, así como Él, y su Hijo, fueron uno, nosotros también, tenemos que llegar a ser uno, pero conforme, a la palabra de Dios, así que, es algo tremendo, y algo que verdaderamente, tenemos que profundizar, que verdaderamente, es una edad, que estamos viviendo, una edad engañosa, donde, el Espíritu de Dios, y el Espíritu del Díaz, los está moviendo, pero la gente, se ha ido, atrás de la avaricia, atrás de lo que el diablo, les ha, puesto por allá, en una, vamos a decirle, un plato allí de, una bandeja allí, muy hermosa, con tanto, deleite, y tantas cosas, que, y la persona, ha rechazado, lo que Dios, le ha puesto, en la mesa, lo que es la palabra, el pan de vida, para esta hora, así que, el Señor, me le bendiga, pues, y les ayude, para que, verdaderamente, puedan, profundizar, estas palabras, que, hemos hablado, escudriñen, no se deben meter, cosas falsas, por allí, escudriñen la palabra, y ahí está toda la verdad, pierda el Señor, que le revele, lo que está aquí escrito, para que, vea, verdaderamente, el engaño, la engañosidad religiosa, que hay ahorita, en este, última edad, que es una edad, más engañosa, que todavía, así que, es hora, que verdaderamente, nos paremos, como cristianos, no verdaderos cristianos, que, seamos nacidos, llenos del Espíritu Santo, y que, no dejemos guiar por él, no dejemos guiar por, por una falsedad, al enemigo, porque el enemigo, lo que trae, es puro engaño, desde el principio, usted sabe que, desde Eva, y en los tiempos, del Señor Jesús, él quiso, siempre engañar, a la iglesia del Señor, pero, es imposible, que engañan los escogidos, porque los escogidos, ellos, también, tienen la palabra, sembrada en su corazón, así que, el Señor, le bendiga, pues, y que, sea de buen provecho, esta palabra, que el Señor, ha traído, en esta tarde, nos voy a invitar, para que oremos, para que seamos despedidos, y que, el Señor, le siga bendiciendo, a cada uno, Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, nuevamente, agradecido de ti, por la palabra, Padre amado, que has traído, en esta tarde, el Señor, que, sea de gran bendición, para cada uno, de ellos, Padre amado, y que, puedan verdaderamente, meditar, en esta palabra, Señor, que tú les ayudes, que tú les bendiga, que te rebeles a ellos, Señor amado, y que, ellos tengan el deseo, verdaderamente, de escudriñar, esta palabra, y ver, Padre amado, que, lo que se predica, y lo que, se dice, por estas redes, Padre, es tu palabra, Padre, ayúdale, pues, y bendícele, y que si están enfermos, alguno de ellos, Padre, tú los sanes, les des fuerza, les des salud, para la gloria de tu nombre, así te lo pedimos, en el precioso nombre, del Señor Jesucristo, Amén, bueno hermano, Dios me le bendiga, Dios me le sigue ayudando, y sigan, Padre, y sigan, en el nombre de Jesucristo, hacia adelante, no se den, amedrentar por el enemigo, sino que, confíen en el Señor, que el Señor, les va a ayudar, siempre, que el Señor, les va a mantener allí, firme, sigan adelante, y no desmayen, que el Señor, les bendiga, y que pasen muy buenas tardes, y los invitamos siempre, a la que, siempre, escuchen, estos mensajes, a la misma hora de siempre, que el Señor, les bendiga, y que pasen muy buenas tardes, Amén. esperamos, que este mensaje, haya remontado su fe, a las alturas espirituales, de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida, se remonta a las alturas, con sus poderosas alas, Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado, del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe, te llevarán, y te elevarán, a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales, con Cristo, por la revelación de Dios, para este tiempo final, siendo el alimento especial, preparado, para las águilas, predestinadas, para la hora, que el Señor les bendiga.